Esto acaba de suceder en el partido entre el Inter Rías contra Osasuna de Femenino. Hay un balón que se cuelga y la jugadora de Osasuna toca el balón con la mano. ¿Qué sucede? Que el asistente pita penalti a favor de Osasuna. Os dejo aquí que se ve claramente que es un error claro de que toca la mano de la delantera. Y en ningún caso en esta jugada tienes que sacar tarjeta amarilla en caso de que fuera penalti. Y que conste de que no es fallo del árbitra, es fallo del asistente. Pita cuando el balón la tiene aquí la jugadora, cuando está despejando. Por lo tanto, en ningún momento es la árbitra quien sanciona este penal. Es un penalti de asistente porque la árbitra no lo va a ver claramente la mano para nada. Así que nada, me lo habíais preguntado, me lo pasasteis el vídeo y os lo comento. Es así, es un error clarísimo que no puede suceder y punto. Porque la otra opción que barajaba es que aquí hubiera un empujón a la delantera. Pero es que no había empujón para nada. En todo caso, sí, le sacarías tarjeta amarilla por empujar y pitarías el penalti. Si crees que no hay disputa del balón el empujón, obviamente. Pues perfecto. Entonces estaría bien sancionado el penalti. Pero en este caso, para mí, pita en el penalti porque la mano cree que le da la defensa. Cuando es que le da la delantera. Que le da la delantera, que estoy hablando mal.